y te veo. Los corché a todos, porque uno no tiene por qué andar opinando del cuerpo de nadie si uno no conoce la vida de nadie. Si usted preguntó, se atiene a la respuesta. No sea atrevida. No sea atrevida. Cuando le dicen a uno, con todo respeto, tiene que salir corriendo. Puedo decirte algo. No, gracias. Amiga, ¿viste como tú misma te ves? ¿Y crees que nosotros decimos eso? No, para nada, sino que quiero hacerlos entrar en razón, porque voy a hablar de una mujer simplemente espectacular. Se trata de Laura Tobón. ¡Ay, me encanta! ¿Qué pasó con ella? Laura Tobón, últimamente la hemos visto más delgada. Detrás de esa delgadez hay una justificación, hay un motivo, hay una razón, cosa que muchas personas no entienden e inmediatamente van así señalando, señalando, señalando que sea ella misma la que nos lo cuente por qué ha perdido tanto peso. Yo creo que después de nueve meses de lactar a mi bebé, como que me chupé, pero de alguna manera yo estoy tratando de recuperarme la nalga que se me fue. Antes de yo quedar embarazada, yo hacía unas dietas súper estrictas para estar marcada. Le bajaba el consumo de las harinas, pero no me estaba dando el resultado que yo quería. En un punto, cuando tú veías esos comentarios negativos, cuando yo estaba empezando en este mundo, me afectaban mucho. Y ahí sí tuve de pronto muchos problemas alimenticios, porque yo empecé muy chiquita. Yo empecé en la televisión cuando tenía como 20 años y al principio sí me afectaba mucho, pero a lo largo del tiempo como que me dejó de afectar, porque lo más importante es lo que tengo en mi entorno. Llegué hasta 100 kilos por la retención de líquido que tuve, porque mi bebé era muy grande y si era uno de mis grandes miedos, estar grande. ¡Va, mi amor! Pero me disculpan, divina, regia, maravillosa, lo que ustedes quieran, pero es uno mismo el que abre las redes y el que les da la posibilidad de que le opinen. No te podés martirizar porque te estén viendo, porque sí, yo, por ejemplo, soy de los que te veo extremadamente flaca, pero porque estaba acostumbrado a que tú en tus redes también montabas tus fotos extremadamente voluptuosas. Entonces, sí. Bueno, bueno, mira, Frank Solano, que ella ahí nos hace una confesión y la verdad es que yo me estoy enterando de esto, que ella tuvo problemas de alimentación y por su... Vean, una persona que está expuesta al ojo público todo el día, sobre todo por su belleza, porque es una modelo, porque es presentadora, porque es de trí... Tiene que tener ese peso en la espalda todo el tiempo de me veo muy flaca, me veo muy gorda, me veo así. Entonces, todo eso causa una presión y, por supuesto, va a tener problemas con su imagen. Y esos problemas... Entonces, hay que inventarse la psicología de la autoimagen. Claro. Hay una cosa y es que uno, a veces, esos son problemas buscados, porque si yo empiezo a mostrar todo, todo, todo lo que hago, entonces le estoy abriendo la puerta a la gente para que opine. Por ejemplo, me pasa, cada rato me dicen, es que su compañera Mari Méndez es anoréxica. Yo digo, un anoréxico, ¿en qué momento tiene los ánimos para joder como joder Mari Méndez? ¿En qué momento tiene los ánimos para hacer el ejercicio que hace Mari Méndez? Es de lo primero que se nota. ¿En qué momento tiene los ánimos para trabajar y hacer empresa? ¿Cómo hace Mari Méndez? No, yo no tendría ningún problema tampoco en aceptarlo, como lo he aceptado, que la sufrí, pero eso se padece durante toda la vida, pero eso ya es otro tema. Eso es otro tema. Ahora, Laura también, esto que acaba de decir Laura es muy importante, chicos. Ella, en ese momento, se relajó con la comida, soltó y ya... No está obsesionada con ella y créanme, el cuerpo es tan inteligente que el cuerpo también suelta y dice... ¡Hombre! Lo que hace el cuerpo a nosotros es todo el tiempo tratar de hacernos sobrevivir. ¡Gracias!